Aquí en Sinaloa, entonces estamos trabajando de Sinaloa para el mundo con mucho equipo de aquí, con mucha gente que nos hemos logrado conectar y el evento es justamente en el mes de septiembre, que es el mes de las relaciones públicas, son los días 28, 29 y 30 de septiembre y primero de octubre. Septiembre es el mes de las relaciones públicas. Relaciones públicas son 18 letras, pero es mucho más allá de eso, hay estrategia, hay comunicación, hay resultados y además está enlazada con cualquier disciplina, en todas partes, en cualquier lugar y desde cualquier trinchera, el trabajo de relaciones públicas está incluido.